Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 14 de octubre. La ira del cordero. Texto bíblico. Los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los principales, y los poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del cordero. Revelación 6, versículos 15 y 16. Cesan las burlas. Callan los labios mentirosos, dice la sierva del Señor. El choque de armas y el tumulto de la batalla, con ruido confuso y vestidura revolcada en sangre, Isaías 9-5, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que poco cuantes se mofaban, estalla ahora el grito. El gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Los impíos suplican ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Ellos conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. ¿Cuántas veces su tierno y amoroso tono no los han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, o de un hermano, de un redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación, ni tan cargada de acusaciones, como esta voz que tan a menudo exhortó con las palabras, Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir? Ezequiel 33, versículo 11. Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice, Yo he llamado, y vosotros rechazasteis. Yo extendí mi mano, y nadie le hizo caso. Pero habéis desechado todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Proverbios 1, versículos 24 y 25. Esa voz despierta recuerdos que ellos quieren borar, advertencias despreciadas, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. En la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía, y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Pero, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día, cuando la destrucción viene como torbellino? Proverbios 1, versículos 27. Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel, son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.